¿Qué quieres hacer, Rey? No sé. ¿Por qué no...? Me hablas sucio. No sé qué decir, Rey. Tú puedes. Simplemente inventa. Oh, Rey, ¿por qué me haces ser tan mala? Tú puedes. Eres una chica mala. Ya sé. Voy a jugar con esto. Es para ti. Esta arma será mía. Hazla toda tuya. Me orinaré sobre ti. Y me echaré gases en tu boca. Sí, y luego mancharé las paredes. Oye, oye, oye. ¿Exageré? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Brandon. Diez, once, Brandon. ¿Qué pasa? Cuenta conmigo. Oye, tú. Oye, tú. Oye, tú. ¡Sorpresa! ¿No quieres jugar? ¡Déjame! ¡Muéntremelo! ¡Susta! ¡Esto es un juego muy divertido! Oye, ¿qué estás haciendo? El tío Rey tiene su propio juego. ¡Ay, saca tu dedo de ahí! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Ay, auxilio! ¿Quieres venir con el tío Rey? ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme el brazo! ¡Sorpresa! ¡Ayúdeme el brazo! ¡Ayúdeme el brazo! ¡Tarará, ta, tarará, ta! ¡Aaah! ¡Aaah!